Muy buenas a todas señoras y señores, bienvenidos a este nuevo video Bueno, como el partido pasado tuvimos la primera victoria del FUT DRAFT Como podemos ver acá Vamos para el segundo partido Como se lo dije en el video pasado Solo siempre llega el segundo partido y siempre pierdo Así que vamos a ver si podemos cambiar esta racha acá Y bueno, vamos a buscar el partido a ver que nos sale pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, vamos a ver que tal nos va, que nos sale en frente Igual, española Con Cristiano, Totti, Neymar y Bale arriba Pero bueno, vamos a ver que tal nos va, que podemos hacer en este partido Yo considero que el contrincante pasado tenía también más equipo que yo Pero por lo tanto, logramos ganar Así que vamos a ver que tal, vamos señores Parejo con Cristiano Sacamos Cristiano Le pegamos en el Ay Uy Ay, con chale Rakitic Con parejo Enganche de Alcácer A ver, Rakitic Alcácer Oh, oh, oh Gol Gol Vamos Que gol tan tan suspensoso de pan Oh, oh, oh Gol 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 Vamos Ya va, esto merece que lo veamos de nuevo Gol 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 Vamos Ok Ok Rakitic 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 con Bale Se escapa Gareth 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 A ver que aquí se le ocurre a Gareth El lag El lag Uy Lo vimos a Cristiano Uhhhh ¿Qué le pasó? No sé, pero 2 a 0, papá Paco Alcácer Alcácer Alcácer, ¿no? Sí El del Valencia, señores No sé qué concha les pasó ahí Pero bueno, favor, señor Gol definitivo Doblete de Paco Alcácer Minuto 27 Pero sigue el partido Todavía queda mucho Tenemos un equipazo enfrente Así que que siga, que siga, que siga Sigue el partido Oh, 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 oh ¡Bien, cheque! Grande, hermano Vamos, vamos, vamos Alcácer Eh, balón, 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 balón Sigue Rakitic Sigue Rakitic Ok 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 Fernández Vamos a pegarle Mamita Que golazo De Fernández Creo El que yo criticaba El que decía Que me iba flojo Gol en el partido pasado Augusto Fernández El Atlético de Madrid Argentino Y que golazo Nos acaba de hacer Augusto Fernández Señores Que golazo Nos acaba de hacer El que menos pensaba Que iba a meter un gol así Que golazo 3 a 0 Minuto 40 Igual que da Muchos partidos Tenemos una gran Plantilla por delante Así que seguimos Alcácer Alcácer Bueno 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 Vamos que seguimos Vamos que seguimos Bueno primer tiempo señores Arrasante 3 a 0 3 tiros a puerta Y 3 goles Pues efectividad Al 100% Seguimos con el segundo tiempo Arranca el segundo tiempo señores Vamos a ver Que tal nos va Tenemos aquí Un marcador Bastante amplio A favor Vamos a tratar de mantenerlo Arroba Rakitic Comenzandito Fernández El golazo Alcácer El portugués Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Casi el rebote Se mete en la arquería Pero bueno Seguimos Sigue el partido A ver Corner Le queda Uy 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 Que era ese Ay Rafael Varane Casi era gol Casi era gol Que es eso No puede ser Por eso es que digo Los errores del juego Son los que no No hacen estas cosas No puede ser No puede ser No, 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 no 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 puede ser 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 ¿Qué minuto vamos? Minuto 65 No es posible Dos golas por dos P***os errores ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser What the f***? No Tres goles por tres F***ing errores No tengo palabras Para esto De verdad No, Dios mío No No, no, no Tú me tienes que estar C***ando C***o Maldita sea He estado jugando De partido limpio Ese es el gol Más serio Que me han hecho No puede ser No puede ser Cuando no es una cosa Es otra O sea Los Tres goles Que me meten Así seguido Como si nada Ya me dudaron No sé qué les pasa Rakitic Y el portero Del si para El portero Del si para A ver Alcácer Alcácer ¿Quién c***o Ese tipo? No Me c***o Ese huevón C***o De la madre O sea Es en serio FIFA Es en serio No entiendo Vamos a reclamar Nuestro superpremio Uy Y aquí está Superpremio De las dos Bueno De la única Victoria que tuvimos Por la segunda Robada Que nos ha hecho E8 Sports Así que bueno Señor Me imagino que Como esto es como Una droga Que me sigue Haciendo daño Porque yo me molesto Me imagino que Haremos Un siguiente video De foodtrap Para tomar venganza De esta porquería De servidores De todo En serio Creo que Hemos acabado De poner este partido Así No tengo palabras Para esto De nuevo FIFA La vuelve a hacer Así que bueno Señores Ya saben Manitos para arriba Suscríbete Un momento Pon el video Con favoritos El pelvado Tirarita por las escaleras Nos veremos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil